La UIS impulsa la modernización de las canchas múltiples ubicadas al costado oriental del campus, el cual es utilizado día a día por la comunidad para el desarrollo de clases y espacios lúdicos. El proyecto incluye el cambio total del piso, un trabajo de 25 días de ejecución, donde las personas encargadas renuevan el concreto de la cancha, realizan la instalación de conectores y malla de temperatura. Me parece excelente, ya que no son solo espacios para uso de clases, por ejemplo la de cultura física, sino que para esparcimiento también de todos los estudiantes, para estar constantemente jugando voleibol, fútbol, básquet, ya que eso ayuda a enriquecer la universidad. Esta obra incluye un fraguado diario del suelo, remodelación de arcos y pintura del escenario con las demarcaciones indicadas. Durante el 2023, 13 escenarios deportivos serán intervenidos en el campus principal, la Facultad de Salud y la sede Barranca Bermeja.